Hola Acuario, Acuario traigo la lectura para el mes de diciembre, Acuario recordá mirar tu ascendente, estuve esperando un poco para hacer las lecturas, esta vez fue un poquito a propósito por el tema de que estamos en Eclipses, la estoy grabando justo hoy 4 de diciembre, bueno hay Eclipses en Sagitario que es tu casa de amistades, la casa 11 según si sos ascendente Acuario, bueno el loco con el 7 de copas se ha caído, las voy a dejar acá, voy a seguir mezclando un poco, bueno el loco es lo que hablábamos el mes anterior, mirá la lectura anterior para que te resuene un poco más el presente, el loco es arriesgarse, esto que decíamos de arriesgarse a hacer un poco más cara dura, confiar un poco más en uno mismo, bueno acá ya es una necesidad de bueno quiero soltar, quiero viste no sé arriesgarme a hacer algo nuevo pero no sé por dónde empezar porque tengo un montón de opciones Acuario, bueno este eclipse te va a sacar cositas a la luz, ya hace un tiempo ya que para algunos por ahí le caen la casa 10 también que es la casa de las finanzas, de la fama, de la carrera, de lo que uno estudió por ejemplo sí, están sucediendo un montón de cosas sinceramente Acuario, así que bueno vamos a ver si te gusta la lectura puedes compartirme una colaboración a través de cafecito, lo dejo acá abajo no es nada sinceramente es un pequeño intercambio energético, nada más, es menos lo que vale un yogur bueno, listo, estamos con esto, en pleno eclipse, anoche soñé con un eclipse, no sé cómo les estará afectando a ustedes, yo vengo con mucho cansancio y también he descubierto muchas cosas, supongo que algunos acuarianos que tienen el lado espiritual muy activado también les debe haber pasado, en el trabajo esto que hablábamos recién me parece que viene por ese lado de tener que tomar una decisión firmemente, hay nuevas comunicaciones y bueno, hay que tomar una decisión real ya, en base a lo que uno quiere hacer bueno, un acuariano o una acuariana haciendo un poco de malabares, queriéndose arriesgar y también encontrando un poco de crisis, es como que le estaría pasando el tema de que por ahí no llegan con la plata, me parece que viene por el lado de lo económico este eclipse, el emperador ya es, bueno, la energía de emprender, la energía de negocio, la energía empresarial, puede ser un trabajo muy formal que, bueno, se comunique algo que te haga sentir un poco indeciso, puede ser, hay mucha energía masculina acá en esta etapa de lo que sería laboral, no? bueno, Marte está en la casa 10, en Escorpio, así que puede ser que muchos acuarianos o acuarianas estén aguerridos en el tema del trabajo, en el tema de querer escalar de estatus, en el tema de, no sé, de adquirir algún bien que le permita sentirse que está dentro de cierto grupo social, por ejemplo, no? O un trabajo que los haga sentir un poco elevados, hay mucha necesidad los acuarianos de esto, el emperador es seguridad, firmeza, certeza, pero bueno, también a la vez es como que se arranca, luego del eclipse parece ser como que te enterás de algo que te hace sentir un poco más inseguro o insegura, no? El tema de las comunicaciones, también hay que comunicarse con más amor, esto de Quirón en casa 3 para algunos ascendentes acuario, también hay que fijarse cómo uno se maneja a nivel redes sociales, a nivel conversación, a nivel charlar sobre lo que uno desea, sobre lo que uno quiere, y bueno, muchas indecisiones, no sé, mirá, no sé si no hay un enamorado o una enamorada dentro de lo que es el grupo laboral, porque si salen los enamorados o es una indecisión o es que realmente te gusta alguien o te enterás que alguien, no sé, tiene sentimientos por vos, puede ser también, y bueno, y sobre todo si sos mujer acuario, puede ser que un hombre aparezca dentro del círculo social o del trabajo, o de los proyectos creativos, o del emprendimiento, por ahí se acerca alguien a consultar por tu trabajo y de repente, no sé, te das cuenta que te interesa esa persona, puede pasar también, pero bueno, si estás solo o sola, puedes venir por este lado, así que atención a todo lo que es el ámbito laboral, si estás buscando a alguien. También se ve muy interesante, me parece una linda lectura acuario, mirá, se ve muy interesante el tema del amor, acá ya, hay dos energías, la energía femenina, si sos hombre, por ejemplo, la mujer está como aguerrida, tiene sentimientos de pasión, de amor, se ve muy bien aspectado el tema del amor acá, se ve muy bien aspectado, sí, realmente creo que uno está vibrando acorde a lo que quiere lograr, digamos, a lo que quiere, digamos, sentir también, el sentir, es muy importante, si sos hombre acuario, para mí que estás muy interesado en alguien a modo sentimental ya, no es tan apasionar lo tuyo, por ahí la otra persona sí es más física, más pasional, pero por ahí lo tuyo es más sentimental, más del corazón, más romántico, y creo que se ofrece algo acá, ya hay salidas, hay movimiento, veo un hombre muy interesado, si está sola, por ejemplo, puede llegar a volver alguien del pasado, inclusive, porque acá está el ocho de copas, que para mí puede ser que hayas, a ver, me encanta, realmente la lectura está muy buena, pero creo que acuario ha sufrido algo, porque no olvidemos que la carta del mes es el cinco de oros, que es con medio de una crisis, entonces por ahí si estabas en crisis con alguien, puede ser que esta persona aparezca nuevamente, y bueno, declarando realmente ya lo que siente, puede ser también, una mujer muy muy apasionada, acá, mira, aparecen signos, si sos hombre estás pensando en una mujer, aparecen signos de fuego, que puede ser alguien de Aries, Sagitario, o Leo, por ejemplo, o que vibre en esta, o no sé, un ascendente, ¿no? Y también, si sos mujer, por ejemplo, de energía masculina, de signos de agua, alguien que vibra como cáncer, que vibra como escorpio, que vibra como, por ejemplo, piscis, ¿no? Puede ser cualquiera, ya gente madura, ya como hay una cuestión de madurez emocional, acuario, me interesa mucho esta parte, porque realmente acuario está bueno que se arriesgue por lo que quiere, por sus deseos, si quiere declarar, que declare, ¿no? No olvidemos que esto es lo que se había caído, bueno, por ahí uno se lanza, o por ahí una mujer se lanza, y bueno, está esperando que el otro se decida también, puede ser, pero por el momento puede haber pasado que, en el mes anterior, puede haber pasado de que hubo alguna crisis, o alguna discusión, o algún alejamiento, tal vez, si sos hombre, estás preguntando por alguien, esta mujer se ha alejado, para aprovechar otras oportunidades, puede ser también. Veo un acuariano, o una acuariana, un poco estancado, a nivel sentimental, y que después, como que se empodera para ir a buscar algo que le convenga mucho más, y hay como una especie de hacer malabares también, no sé si acuario estás indeciso en el tema de elegir entre dos opciones laborales, o si tener dos trabajos ya, si sos argentino o argentino, acá en Argentina todo el mundo tiene dos trabajos, entonces está esta decisión, está decir, bueno, no me alcanza la plata, necesito otro recurso más, o necesito comunicarme de otra manera, escuché otra vez un psicólogo que decía, si vos querés crecer, porque no olvidemos que Júpiter está en casa uno de los ascendentes acuarios, y para los acuarinos también, es una necesidad ya de crecer, ¿no? Bueno, un psicólogo dijo, si querés crecer, necesitas gente que te apoye realmente en ese proyecto, tenés que buscar los socios adecuados que te ayuden a crecer, y creo que esta es la frase de este mes, y me parece que si vos estás en un lugar donde no te han valorado, o no te alcanza la plata, esto te destruye lentamente, ya es una energía de empoderarse realmente, empoderarse en el sentido de decir, bueno, deseo esto y voy a hacer todo lo posible para que esto suceda, que ya lo veníamos hablando el mes pasado, tal vez uno tuvo que tomar la decisión de romper con algo para ir por otro lado a tomar una nueva oportunidad, creo acá, si sos hombre, un hombre medio destruido a nivel sentimental, puede haber pasado de algunas peleas en las amistades también, esto, de decir, bueno, quiero acción, quiero salir y no tengo mucho con quién, también puede pasar, y que de repente, no sé, por ejemplo, si estás en pareja, el hombre de la relación muy estancado y la mujer ya yéndose, como saliendo más, como activando, como yéndose por ciertos caminos, ¿no? Buscar otras opciones, no sé si acá no hubo terceros en el medio. También sabés que me parece que este medio dolorcito sentimental viene por el tema de las amistades. Mirá, creo que si sos hombre acuario te puede haber pasado de sentirte medio traicionado o aislado de tus amigos, aislado del mundo, y bueno, el juicio son nuevas comunicaciones y un renacer. Yo creo que la energía esta de Eclipse te va a hacer dar cuenta de que ciertas amistades ya no van más, ¿no? Es como que tener que rogar por amor, por su compañía, dale, en serio. En el tema de las amistades, sobre todo porque para algunos ascendentes de acuario tienen a Sagitario, donde se dan los eclipses, el 4 de diciembre, en Casa 11, que es Casa de Amistades. Entonces, atención con esto, porque me parece que ya es un rever, es ver con más claridad, tal vez hay relaciones frías, congeladas, alguien te mandó el freezer, ¿entendés? Entonces, bueno, hay que buscar amistades por otro lado. El loco se arriesga y se da cuenta que hay muchas más oportunidades. Realmente creo que viene ya pasando esto. Me parece que el hombre, sobre todo acá, se ve muy claro. La templanza no es solamente estar tranquilo y las amistades, sino que el perturbado, ¿no? Hay mucha energía de pareja. Lo que es pareja está muy bien, pero sí se ve con mucha claridad que uno de los dos está con mucha energía de salir, con energía de salir por el mundo. Sobre todo, creo que la mujer acuario, la mujer que tenga una luna en acuario, la mujer que... Recordemos, para los que saben de astrología, ya lo saben a esto, muchos astrólogos están hablando de esto. Hay una conjunción entre Venus y Plutón en Capricornio, que para los ascendentes acuario es la casa 12 de los finales. Entonces, mujer acuario, ya queriendo valor personal, ya regenerando el modo de amar. Entonces, el hombre de la relación, de la situación, va a estar ahí medio dubitativo, que no entiende qué le pasa al otro, porque se está liberando un poco más. Entonces, creo que viene por este lado. Bueno, recordemos que esta casa 12 es de los finales. Entonces, sí se está replanteando finalizar con muchas cosas. Puede ser que si sos hombre y estás pensando en una mujer, esta mujer se libere tanto que te haga sentir mal porque vos no tenés mucho con quién salir. Puede darse esto porque está el tema del hombre estancado y también de las amistades medias que duelen. Entonces, atención, porque el desequilibrio puede pasar por esto, como que no están en la misma sintonía. Hay una persona más introspectiva y otra más salidera. Sale esto en muchas lecturas. A mucha gente le va a pasar esto porque el hombre por ahí está aguerrido y la mujer está en valor personal, pero por una cuestión planetaria. Esto lo va a pasar en muchos lados. Y bueno, los enamorados. Es como que el amor no ayuda tanto acá. El amor está, existe, el amor es generoso, pero no ayuda tanto a que uno termine de lograr lo que desea, me parece, Acuario. Y bueno, acá sí hay conversaciones, hay llamadas, puede que aparezcan personas. A lo último, hombre Acuario poniendo en la balanza realmente ya por amor propio, porque también a todos los acuarianos va a pasarles que ya por amor propio hay que cancelar a algunas personas. Basta, en serio. Basta de traiciones, basta de gente fría, basta de no poder contar con nadie, ¿no? Entonces, bueno, termina el mes con la justicia. Y aparte, bueno, comunico que quiero esto. Atención con el tema de comunicar las cosas de un modo desequilibrado también. Los otros tampoco tienen tanto la culpa de lo que te esté pasando, ¿no? Pero sí, es un mes de muchas comunicaciones y de acciones y de ya poner en la balanza. Si algo funciona, no, ya sean las amistades, lo que sea. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué pesa más, no? Bueno, estaba mezclando justo y se cayó esta energía del gentil hombre. Atención porque puede haber, si sos mujer sobre todo, creo que estabas del estancamiento, allá ir a buscar estos socios que te hagan crecer. Atención con los socios que hagan crecer. Porque también si estás en un proyecto nuevo, lanzaste algo diferente a lo que venías haciendo, ya hay que cambiar el vínculo, hay que cambiar el círculo social también, ¿no? Ir a buscar gente del mismo palo, por así decirlo, como decimos acá en Argentina, de la misma cuestión. Mirá, es increíble cómo las cartas se siguen acompañando, ¿no? Son tarot diferentes y sale la misma energía. Hombre confundido, eclipsado, eclipsado. Sí se ve un hombre enamorado, pero que no sabe muy bien lo que quiere y que tiene que tomar ciertas decisiones. Es una nube, no hay dudas. Si ves que no se mueve la cuestión porque sale el colgado, si ves que la cuestión no se mueve, espera un poco más, a estar un poco más equilibrado. Mirá, termina el tema de la balanza, poner en la balanza sí o sí, ¿eh? Y bueno, el amor propio, digamos, el que se ama de verdad no reclama, ¿no? Pero hay una tendencia a tener que terminar reclamando algo, pero de una manera media mala. O un encuentro o una pelea también puede ser. Para mí viene por el lado de las amistades. Peleas entre amistades puede ser. Pero que no, si no te resuena, soltalo, obviamente. No es lo mismo una lectura para gente joven o gente muy mayor, o gente que trabaja, o gente jubilada, ¿no? Es diferente, es muy difícil realmente hacer una lectura general. Pero sí se ve como un poco la energía masculina a medida como confundida. Y una mujer ya que quiere la paz realmente y que necesita dinamismo. El trébol es jugar, es pensar en cómo hacer para obtener dinero, de un modo más pacífico también. Me parece que si había estrés laboral, bueno, cuidado con el tema de estar muy dubitativo, ¿no? Sí veo comunicaciones, sí veo una pareja, pero creo que la energía masculina está un poco eclipsada. Y la energía femenina está en valoración personal y quiere paz realmente. Muy bien aspectado si son mujer sobre todo. Hay sentimientos acá, pero hay que ayudarla. A la suerte hay que ayudarla. Dos frases entonces, a la suerte hay que ayudarla. Y otra es, si quiero crecer necesito gente que me ayude. Gente que realmente te ayude a crecer. Nuevos socios, nuevas parejas. Así que atención con esto, Acuario. Me encantó la lectura, espero que te haya gustado. Suscríbete. Obviamente compartimos un cafecito que no es nada acá en Argentina. Si sos de otro país, podés colaborar conmigo a través de Paypal. Y bueno, espero que tengas un muy feliz año. Y nos estamos viendo en la próxima. Mi cumpleaños se hace en enero, así que ya pueden ir enviándome regalos. Nos vemos en la próxima, Acuario. Te mando un abrazo y feliz año. Tengo una gente enero. ¡Gracias!